Bueno, buenas noches a toda la gente de Latinoamérica Estamos hoy en una oportunidad, en un lugar muy importante Porque se juega la final de mpg live Ustedes se preguntarán por qué estoy yo casteando Bueno, yo tampoco sé por qué estoy yo, pero bueno, no importa Eh, lamentablemente el server es solo de dos slots Y apretá la F, Juanca Y... solo puedo estar yo y el streamer Y bueno, voy a tratar de derramarlo un poco Eh, entonces empieza la final de la mpg live Recordemos, las finales AXR contra Éxtasis AXR al equipo brasilero, Éxtasis los chilenos, seguro los conocen, no hace falta que yo les diga, les recuerde Eh, dicen Juanca que se ve mal el... Y el sonido también Bueno, empezó el bash nomás Domina AXR, solo queda VIX vivo Uno versus uno, se define... El bash De la final... De la mpg Amagan, no saben qué hacer y... Explos Tremendo Gana el bash y me dicen Juanca que mi voz se escucha dos veces y que se escucha mal No sé, tenés abierto el stream El bash entonces lo ganó... Ustedes díganme si... Porque acá hay alguien que también me está diciendo si se escucha bien, si se ve mal No sé si se diga, Juanca Ganó el bash... AXR Se va a jugar el primer mapa es Strike Van a jugar... Elegir a un lado ataque... La gente de AXR, los brasileros... Uno de los roster... Parte de AXR, entonces... Eduso, Dan, Daniel... Eh... Zurdo... Eclos... Y... Conocido a AXR Por otra parte por extasi tenemos a... Leo tu mente... Envidiax... Tiojo... Nimrod... Y el quinto es... Nada más ni nada menos que... Chocuaz... Pregunto por qué no juega Necro... Eh... para... Para extasis... Pero bueno... Si tienen alguna duda... Me dicen... No hablan por el X5... Yo le digo al streamer... Va a empezar nomás... Falta que... Tiren rey up los equipos... Y empieza... Pasen el link a todos sus amigos... Por el X... Realmente el server que se consiguió... Solo... Es de 2 slots... Por eso solo estoy yo... Relatando y... Tal streamer... Si quieren que les mande algún saludo... Me avisan al X5... No tengo problema... No, no te... No tengo problema... No hay problema... Bueno... Rey up nomás... Falta Leo... Y... Nimrod... Y... Esa nomás... Recordemos... AXR... Saco... El... Bash... Y... Pidi... Pidió... Strike... Lado ataque... Va a empezar nomás... Vamos a empezar con Dan por parte de AXR Tiene un humo en medio de la calle, una ni para B Va solo para B, es una estrategia que de AXR para tomar A Le da tu mente, perfecto, matando a X-Plus Estamos viendo a Dan que con daca larga como dicen los chilenos Se encuentra arriba de flores A ver si puede matar a alguien Forming Road, matando a uno asudo que se encontraba en café AXR todavía no se atreve a nada, están esperando hasta que alguien se mande Envira es un tremendo tiro de sniper, se lleva a Duzo Ahora se lo mata a ABX Diojo, lo escucha Dan, lo mata 1-0, nada más ni nada menos que para Éxtasis Final de MPG Vamos, si querés, con Nimrod Juanca, una name para medio Casi toca 1-0, está con traca larga, bien reduzo a Darnly Pick Con una name absurda, rollando medio, lo mata a Loto Mente Dominado medio por parte de AXR, excelente el ataque de AXR, solo que a Nimrod justamente el que estamos observando Y a ABX con un tremendo tiro de sniper Lo mata 2-1-1 Pate Grés, vemos a NVIDIAX, Juanca, el gran sniper, se lleva a X-Gloss También de Nerdy Pick, con el sniper, nos lleva a X-Gloss a Casino Bien por Criollo, matando a Daz, ahora Zurdo con la Spec Ops, se lleva a Nimrod Usa Johnny defendiendo a A Matando a Zurdo Dos personas de AXR detrás de Homería Solo queda Eduzo Johnny Mata fácilmente, 2-1 para Éxtasis Peleada a la final Vemos que Se rehace un ataque medio raro, 3 para B, 2 para A Dan con un Nerdy Pick a Criollo, con una setnail Lo vemos a ABX matándolo a Loto Mente ABX lo ve con sniper Yo ve a AXR Solo se encuentra NVIDIAX, muy tocado Bien por Dan, matándolo a NVIDIAX Ahora ABX también con un tiro de sniper, lo lleva a Nimrod Queda 0, Johnny Lo mata Zurdo, lo ve por medio, 1 vs 4 Johnny sabe qué hacer, bomba plantada Los holdeando, mata fácilmente, 2-2 Llega el partido Si tienen alguna duda, quieren decirnos algo, un saludo No hay fire Si querés, lo seguimos a Loto, Juanca Queda la bomba, con una setnail, lo mata a Criollo ABX con otra setnail Llevándose a Johnny Buzz Ahora Nimrod, te reteniendo bien a, con Zurdo Leo Tumente Que se encuentra en medio, oficinas de medio Llevándose a 2 Solo a ABX Con Dan Holdeando EnVIDIAX con un tremendo tiro de sniper Mata A ABX y se lleva el segundo Con Dan, que se encontraba muy cerca de ABX 2-3-3-2 Ganando Éxtasis por ahora Seguimos si querés a Criollo, Juanca Setnail para B Tiro Criollo Holdeando un poco, viendo A los que rushean por B Early pick para Eduzo Bien por Dan Matándola a Criollo Johnny Buzz defendiendo Plaza Lo lleva a Explos Va para medio Se lo lleva a ABX Mete un rush Zurdo que da cuenta Trata de llevárselo No puede Dan con la traca larga Lo mata a ABDIAX Excelente Nimrod defendiendo A Pero hoy Zurdo lo agarra por detrás Solo queda Johnny Buzz Ya, mató a todos Momento a FAC MOVIE Diría yo Zurdo va Con la bomba Va a plantar Johnny JOLLEA Piensa que va a hacer A Bomba plantada Saludos para Necro Que le manda saludos a todo su equipo Que está jugando a la final Smoke Especie de Smoke fake Podría ser No sé Se fija quién está Nada O Alea 25 segundos Queda traca larga Tenemos a Dan Holdeando Atrás de la pared Se lleva Una kill segura Bien por Dan Johnny no pudo Reventir la ronda 3-3 Partidazo Final de MPG Bueno Seguimos Perdón que falte esta ronda Estaba haciendo otra cosa 4-3 Ahora Para Éxtasis Está todo Una ronda y una ronda Muy peleado Dando a XR Lo vemos a Explos Rullando por medio Sin problemas Se come Una set name De Nimrod Envidas Rullando B Con Leo Tumente Ahora van por medio Leo Tumente Está haciendo siempre El trabajo De tomar casino Doble kill De Leo Tumente A Zurdo y a Duzo Los hornea Solo queda ARBX Se come un tremendo tiro en la cabeza De Leo 3-5 Para el jugador chileno 5-3 Mirando éxtasis Mirando éxtasis Vamos a ver un poco como defiende éxtasis Early pick De Johnny Con una nade a X-Close Johnny mirando medio Esto con Leo Tumente Que se encuentra con las oficinas de medio Muy fácil Están muriendo los AXR Dan los quiere sorprender por detrás Leo Tumente De medio con Dester Matándolo a Zurdo Solo queda Dan y ABX Que justamente Dan Que muere A manos de Criollo Y Johnny Y Johnny Rullando nomás Matándolo a ABX 6-3 Logro socar de diferencia A la gente De Stasis Defendiendo Parte strike Vamos un poco como ataca AXR La misma técnica De hace un par de rondas 3 para B 2 para A X-Close Matándolo a Leo Que es el que se encarga De tomar siempre medio Rullando X-Close Justamente para medio Criollo Que siempre está en B Lo logra llevar 4-4 Zurdo no sabe qué hacer Mirando para B Uno solo De los éxtasis Se encuentra en A Que es Nimrod Mirando a Café Muy tocado Johnny Adentro Casa Scope Casa B La bomba La van a llevar para B Zurdo Con traca corta Lo mata a Nimrod 4-3 Están haciendo un movimiento Medio raro Porque Hay solo 3 personas Las 3 personas de éxtasis Están en B Pero logran tomarlo Johnny se encuentra En En medio de la De la plaza No se da cuenta Que es B Mira para todos lados Con la desert Trata de ver Si se puede llevar a alguien Detrás de las basuras Encuentra a Dan Que no lo escucha A Johnny Que se encontraba en medio Nadie lo escucha Zurdo lo ve Lo mata 4-6 Logra sacar Otro punto A Y se reatacando Perfecto B Un poco a Envidiax Por esa sniper Casi Casi Por muy poquito Se lo lleva a B Tiempo absurdo Por una grenade Matándola a Johnny Envidiax Ayuda a su compañero Nismo de nada Dan Perfecto Matándola a Criollo Ya Café Envidiax No sabe que hacer Perfecto Zurdo Matándola a Leo Cuenta en medio 3 personas De AXR Por medio Envidiax Que enfrenta Con la desert No puede Perfecto El ataque De AXR 6-5 Todavía ganando Éxtasis Muy peleado La diferencia Que logró sacar Éxtasis Ahora La Ya es mínima Vemos Una de pick Ahora si Dan Con una Nail Lo mata a Leo La misma táctica Yendo para AXR A veces cambian para B Justamente las rondas Que atacó para B Fueron las que siempre Sacaron puntos Podría decir Gente de Éxtasis Muy limitada Perfecto Dan Siempre Rullando B Matando 2 1 2 3 personas Nomás Quedan vivas De Éxtasis Muy tocado Envidiax Y perfecto Dan Llevándose Tomás 3 kills Va para El GD Sube arriba de B Otro kill más De Dan Falta el quinto Que es Johnny Que justamente Lo mata a Duzo Johnny se encuentra Abajo de Gomería De B.I. Como le dicen Mis amigos colombianos Explos Lo ve Lo llega a matar 6-6 Matando Final de RPG Tremendo No hace falta Decir Que siempre Hay uno que Quillaba A alguien Con una Nade Ahora fue Triojo Matando a la BX Johnny rompiendo Un auto Mata Surdo Lo único Que lo neutraliza A AXR Son las Nades Están atajando Muy bien El 1 vs 1 Dos personas De AXR En Gomería Bien NVIDIAX Mirando Medio Con esa Sniper Matando a la X-Floss Solo Johnny Puede matar A Duzo Y NVIDIAX Con un tremendo Tiro de Sniper Lo mata Dan 7-6 Chando A AXR Bien por NVIDIAX Con un RPick Matando a la A de BX Arriba De La casa De B De BX